Buenas Bienvenidos a una sorpresa De las que estoy hablando Bla 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 La primera vez que os enseñé ninguna La calidad era una mierda Joder Si es que para esto no hay diferencia ninguna Oh que susto Está a punto de reiniciar esto mira Ahí está Luigi pisado con sus típicas maneras Con su típica reacción Y con mi típico suicidio Que indica que mi vida no tiene sentido A tomar por culo a dios Amén 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 Amén